¿Qué quieres que te cante para que tú puedas quererme? Si no hay yo que me aguante y ahora tú no quieres verme Traigo la suerte de lado, tendré que seguir sufriendo La fe que había quedado contigo la estoy perdiendo Pensé que al cantar tendría la alegría que tanto anhelo Pues con el triunfo quería bajarte hasta el mismo cielo Mas todo salió al revés y no me queda otra cosa Que llorar mi estupidez ya que otro te hará dichosa ¡Fuega, Ronald! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Fuega, Fuega! ¡Fuega! 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 Que te cante para que tú puedas quererme Si no hay alguien que me aguante y ahora tú no quieres verme Traigo la suerte de lado, tendré que seguir sufriendo La fe que había quedado contigo, la estoy perdiendo La estoy perdiendo Mírame, nene, estoy muriendo La estoy perdiendo Que yo te traigo salsa pa' ti, mami La estoy perdiendo Del mismo cielo para ti, mami La estoy perdiendo Ay, mírala que buena va, mami La estoy perdiendo En el mismo cielo y sé para ti, mami La estoy perdiendo Solo es bailar, solo es batizar La estoy perdiendo La estoy perdiendo